y dale doble clic a y ahí justamente agrega el charm dale clic a la variable charm que estaba al último al último está el charm en la parte del otro lado y ahí justamente es la conversión en no ponle 0 dale doble clic y en 10 ponle 1 y dale apply y luego llévalo ahora y mira como ahora si te funciona ya es un poco parte quizás ya de la versión que tengan pero ahora más bien conecta todos tus widgets a la última versión del feature constructor tú le estás conectando al data set por eso te sale así quítale todas las conexiones que hayan claro y conéctalo ahora inclusive el data table también conéctalo ahora después del feature constructor y mira vas a ver ahora que si se va a visualizar tu char numérico ¿no? entonces chicos para lo que les sale algún error ahí tienen la solución ¿sí? oh ok ok ya pero buenísimo entonces por favor me devuelves la sí entonces ahora chicos llegó un poco llegó la hora ¿no? llegó la hora de hacer la selección de variables ¿sí? acá vemos que vemos que en monthly y total ¿no? observamos que no existe una diferencia o una tendencia clara ¿no? tendencia clara en relación con el target entonces por ahí como que no nos da como la confianza para poder tomar la decisión ¿no? ¿sí? entonces chicos vamos ahora o sea cuando ustedes hayan completado el análisis de variables categóricas que esa es la tarea que ya le comenté al profe Gianfranco que tienen que hacerla ¿sí? ¿no? cuando hayan completado el análisis para las demás variables categóricas ¿sí? cuando hayan completado el análisis para las demás variables categóricas entonces vamos a hacer la primera selección de variables ¿sí? de acá voy a jalar miren el select columns ¿no? voy a unirlo y voy a hacer acá clic derecho rename la primera selección de variables ¿sí? y voy a quedarme obviamente con las variables más representativas ¿no? voy a acá todo se fue para allá voy a quedarme con las variables más representativas primero voy a colocar el target ¿cuál es mi target chicos? en ese cataset ¿cuál es mi target aquí? ¿cuál es mi target chicos? disculpen el char ¿no? el char va acá ¿no? ¿qué variable tengo yo? ¿qué variable tengo yo que no entra en el análisis? el género el género el género ¿no? ¿el género? no chicos o sea ¿qué variable está como con otro tipo de datos? miren por ejemplo el customer ID ¿quién entra en la variable customer ID? claro que es una variable meta ¿no? que es una variable que no tiene mucho sentido ¿no? ahí ¿no? ¿sí? en este caso no entraría en las numéricas porque el char es categórico dime ¿no entraría en las variables numéricas porque este char es categórico? no entraría en las variables numéricas no 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 o sea el char es categórico normal pero o sea eso es la variable independiente vamos a colocar las independientes cuáles se van quedando ¿sí? no sé si ahí me entendiste buenísimo entonces por ejemplo el género ¿pasa o no pasa al siguiente filtro? no pasa no no pasa ¿no? senior citizens ¿va o no va? senior citizens chicos no ¿no va? ahí vamos a encontrar que el género incrementa 43 si bien la participación no es tan alta sí es una diferencia o sea puede ser menos significativa que otra pero sí es significativa ella misma ¿no? si va ¿no? el partner chicos ¿va o no va la variable partner? si va si va partner ¿no? streaming movie ¿va o no va? contract ¿va o no va? si va si va si va las demás categóricas no es que no vayan sino que chicos dependen de ustedes que me digan si va o no va esa es parte de la tarea ¿no? es parte de la tarea que ustedes me digan si va o no va ¿no? analizarlas primero analizarlas ¿no? claro a partir de esas ver si va o no va luego el monthly y total shares a pesar que vimos que no hay una tendencia clara ¿ustedes la ingresarían o no? sí especialmente el total shares yo les diría que sí yo les diría que sí porque todavía no es la primera depuración todavía va a haber una depuración ¿sí? o quizás el total que es la mayor ¿no? puede ser igual chicos ahí lo bueno que ya es criterio de cada uno de ustedes y eso es lo que hace yo diría interesante este mundo de data analytics porque cada uno tiene un criterio distinto entonces cada uno piensa de manera diferente y va a tomar distintas decisiones y ahí se van a ver las diferentes significativas entre un otro analista científico de datos ¿no? en mi caso yo pasé a total shares no diga que esté perfecto chicos ustedes pueden decir también va a total shares va monthly ¿sí? como les digo el criterio depende de cada uno de ustedes ¿sí? pero creo que todos estamos de acuerdo que tenor va ¿no? eso creo que no hay dudas en esa variable ¿sí? entonces las otras variables dependen de ustedes entonces una vez que yo haya seleccionado mis variables ya entra ¿no? ya entendí el concepto ya entendí realmente el caso de uso ¿y qué va a entrar? va a entrar la transformación de los datos ¿sí chicos? la transformación de los datos el tratamiento de los datos ¿sí? y es acá donde viene toda la parte ya de tratamiento y transformación de datos ¿sí? y acá vamos a desagregar porque tengo obviamente distintas variables tengo algunas categóricas numéricas y algunas del target ¿no? lo olvidaba chicos el chart number acompaña todavía por ahora ¿sí? acompaña el chart number sé que el chart number es una copia de la original en numérica acompaña por ahora todavía ¿sí? y voy a hacer la división de acuerdo las voy a desagregar estas variables en diferentes cajitas en diferentes opciones ¿sí? las voy a desagregar una de ellas va a ser voy a traer varias acá varias cajitas ¿sí? varias de ellas voy a traer y por ejemplo vamos a ver de acuerdo las casuísticas que tenga una de ellas siempre va a ser que esas que esas sí es el target esa siempre la voy a tener acá y aquí yo voy a enviar acá se van todas para allá aquí yo voy a enviar las metas que tenga que es el target real y el target numérico esta primera cajita se va a llevar siempre el target numérico y las metas el target real numérico y las metas lo que me dice que en las otras cajitas que yo tenga obviamente ya esas tres no van a ir porque acá ya las separé ¿sí? solamente me quedan seis para categorizar ¿sí chicos? estoy subdividiendo estoy desagregando las variables ¿sí? estoy desagregando las variables ¿sí? para obviamente poder diferenciar ¿no? estoy desagregando las variables para poder diferenciar entonces aquí ya separe tres me quedan dos numéricas por separar voy a ver mi txt de hallazgos y voy y digo oye miren tenur ¿cuáles me quedan? tenur y total chers tenur tiene una dispersión moderada ¿no? y total chers tiene una dispersión alta ¿pueden estar ambas juntas o no? ¿pueden estar ambas juntas o tengo que llevarla a cada una una opción distinta de tratamiento de datos? distinta por la dispersión por la dispersión entonces acá por ejemplo voy a colocar variables numéricas con baja o moderada dispersión acá voy a colocar variables numéricas alta dispersión y las voy a mandar cada uno a su tema acá va tenur acá chicos se sigue todo mezclando tenur va solo ya no repito nada más y acá por ejemplo va ah no no un hino y acá va monthly chers ¿no? trato de chers disculpen ahora este target va solo ¿no? si si chicos denme un segundo nada más cuando una variable tiene una dispersión alta hay varias formas de poder tratarlas y lo voy a colocar acá chicos para que ustedes también lo puedan trabajar ¿sí? si acá ya vamos a un punto tres que es ya el tratamiento de datos ¿sí? y acá por ejemplo tengo dispersión alta ¿no? dispersión moderada inclusive también hay distintas formas de poder trabajar y ahí voy a traer al widget voy a traer al widget continuais como una opción por ejemplo ¿qué me permite hacer el continuais? acá vine para numerica futures puedo yo llevar llevar la variable a otra escala es decir puedo estandarizar la variable al llevar a otra escala con un más acotada los valores mínimos y máximos ¿qué es lo que hago? o trato de reducir esta dispersión alta porque la dispersión alta es que hay variación en los registros hay mucha diferencia en los registros ¿sí? entonces trato un poco de acotar la diferencia una opción por eso es estandarizar la variable es decir llevarla a otra escala ¿sí? obviamente al llevar a otra escala como que se pierde un poco la interpretabilidad porque ya está en una escala distinta ¿no? y obviamente son valores diferentes ya ¿sí? o sea ya por ejemplo el chenur o el o el o el total shares ya no va a estar en cien doscientos sino va a estar en buena escala quizás por ejemplo esa escala de una normal está de menos cuatro a cuatro una escala de media cero de varianza uno de menos uno a uno y de cero a uno ¿no? o sea ya como que pierde el sentido de interpretabilidad ¿no? lo otro que es algo más no tan colocado en los libros sino un poco más ya en base a la experiencia es que yo puedo 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 yo quiero ver cómo decirlo puedo clasificar ¿no? o puedo construir rangos de variables ¿sí? construir rangos es decir por ejemplo tengo el total shares ¿no? que acá puedo ver que se distribuye que le quito el none de mil hasta ocho mil ¿no? porque vemos que el valor máximo ¿cuánto vale? el valor máximo vale ocho mil seiscientos cuarenta entonces yo digo oye de cero a mil es un grupo de dos mil a cuatro mil es otro grupo de cuatro mil a seis mil es otro grupo y de seis mil a más es otro grupo es decir estoy creando categorías en base a los rangos ¿sí? en base al estoy creando rangos ¿no? estoy como que transformando la variable en rangos ¿no? creando intervalos básicamente es otra opción ¿no? es otra opción que puedo hacer es crear rangos de esa variable ¿sí chicos? entonces ¿se entendió la otra manera de trabajar también? ¿sí? ¿se entendió? es como reducir las categorías a cuatro es como reducir las categorías es como que volver la variable ordinal ¿no? o sea de cero a uno de cero a dos de cero a tres ¿no? ¿sí? claro entonces esa es un poco la idea chicos esa es la idea no sé si está quedando clara esa idea sí o sea ya depende como les digo a ustedes de qué criterio toman ¿no? ya dependen ustedes de qué criterio pueden tomar ¿no? para poder categorizar ¿sí? o sea tú mismo te has respondido Eddie ¿no? depende ¿no? no hay como una fórmula exacta realmente depende mucho de cómo tú trabajes ¿no? vamos a hacer para cada caso vamos a hacer uno ¿ya? acá voy a crear con continuas acá por ejemplo es una área de dispersión alta voy a ponerlo en una distribución normal que va a ir como que de menos cuatro a cuatro aproximadamente y esta variable es como una dispersión moderada voy a crearle rangos ¿no? voy a crearle rangos ¿no? pero como les digo chicos depende de cada uno de ustedes ¿no? depende un poco o sea si no quieres perder interpretabilidad podría ser por los rangos ¿no? porque los rangos como que te da de uno la categoría uno es de mil a tres mil por ejemplo en la categoría dos es cinco mil a siete mil ¿no? en cambio volviéndolo una o estandarizando como que se pierda un poco la interpretación ¿no? entonces ya depende cada uno más o menos como lo quisiera trabajar también y en realidad es probar no hay una fórmula exacta y luego luego me quedan tres variables categóricas y estas creo que no tienen nulos no tienen dimensionalidad entonces pueden entrar las tres en una solo en un solo lugar entonces acá voy a crear un widget más que va a ser justamente select column acá va a ser variables categóricas ¿no? var categóricas ¿no? y acá lo estoy colocando ¿no? y acá van las tres categóricas que he definido las cuatro ahí están las cuatro categóricas ya tengo todas mis variables diferenciadas ¿sí chicos? ¿hasta ahí ¿todo bien? ¿hasta ahí todo claro? profesor ¿cómo lo encuentro? porque he estado buscando ese módulo de primera selección de variables pero no lo encuentro en el hora es select column y yo acá le cambio de nombre nada más select name vamos a aplicar justamente esos esos esas esos tratamientos de datos y lo importante ¿sí? lo importante es que primero las variables categóricas tienen que estar en numérico ¿sí? no pueden estar en no no pueden estar en categoría ¿sí? entonces acá voy a colocarlo yo y voy a traer el edit domain ¿no? como habíamos trabajado acá por ahí debe estar el edit domain aquí está y voy a empezar a convertir ¿no? acá por ejemplo miren a ver voy a el set all miren el partner lo que es no le voy a colocar cero y lo que es 10 voy a colocar uno ¿no? el senior citizens ya está en cero uno no hay problema el streaming también ¿no? no internet services le coloco cero el no le coloco uno y el 10 le coloco dos ¿no? y el contract number acá también acá le coloco cero acá le coloco uno y acá le coloco dos ¿no? entonces ya estoy cambiando el tipo de dato a numérico ¿no? aunque acá todavía le he convertido pero hay que hacer operaciones matemáticas ¿sí? chicos hola hola ¿se hace el cambio de datos para hacer las operaciones matemáticas en en las variables no Franklin sino que el modelo recibe solamente variables numéricas no recibe variables categóricas ¿sí? por eso que tengo que convertirlas en numéricas ¿no? lo que antes se hacía era convertirlas en dummies ¿no? pero eso creo que ya quedó un poco desfasado esto es básicamente un encoder ¿no? lo que se está haciendo ahorita es convertirlas en numéricas pero todavía en este caso siguen todavía siendo categóricas acá solamente es como que este cero está numérico uno numérico pero lo que hago después es con un continuais en este caso como son variables categóricas acá le convierto a ordinales ¿no? para que se conviertan en numéricas y ahí si ya se está transformando a variables numéricas ¿sí? entonces ya cabe el tratamiento de datos por ejemplo para las variables categóricas ¿no? ya cabe el tratamiento de sí ya cabe el tratamiento de datos ¿sí? entonces ahora voy a trabajar en este caso ya lo pasé también a una generación y acá sí voy a trabajar en rango ¿no? lo que ya hemos dicho y acá chicos les voy a compartir un pequeño script un pequeño script les voy a compartir para poder rankear justamente para poder rankear justamente una variable ¿no? les comparto la pantalla les voy a compartir un script para poder rankear las variables aquí está aquí puedo ver filtro constructor y voy a crear justamente la variable numérica que se va a llamar el chenur number ¿no? chenur number y acá miren tengo una expresión y voy a decir pero cuál va a ser mi punto de corte chicos cuántas categorías voy a crear en chenur cuántas me recomiendan crear ustedes y de dónde a dónde me recomiendan ustedes también miren 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 CC por Antarctica Films Argentina